Las canteras moleras de hoy. Sale a la luz este libro que Javier Castro ha realizado con tanto mimo y esmero. Podría parecer un libro aburrido y apático, pero no, no amigos. Castro ha sabido exponer de manera amena y también documentada la curiosa historia de las canteras moleras. ¿Y qué son las canteras moleras? Pues son los lugares, mayoritariamente que están en montes, donde los canteros extraían y modelaban las piedras en forma circular para luego rodar y transportarlas fácilmente. A estas piedras se llamaban muelas. ¿Y por qué muelas? Pues porque generalmente se utilizaban para moler, para los molinos, y de ahí canteras moleras. Pues Castro, con un nutrido grupo de voluntarios, entre ellos Iñaki García Uribe y un servidor, han dedicado innumerables jornadas de trabajo para recorrer diferentes parajes desde hace ya unos cuantos años. La zona del Gorbea, bien conocida por Iñaki García Uribe, ha sido el campo de acción de estos dos miembros de la sociedad etnográfica aranzadi, que con el nombre de Rotary han llamado a este proyecto. Han dado contenido a un libro con intensidad, un trabajo, un esfuerzo, curiosidad y mucha recuperación de historias de nuestros antepasados. Un libro fácil de digerir y entender. Un libro no solo para los amantes de la etnografía, sino para los curiosos, para los amantes de la vida, para los amantes de las circunstancias que les rodean. Hoy que se prima más el envase que el contenido. Libros como este nos descubrirán esta interesante investigación, que nos hablará del cultivo del maíz, de los bolinos de agua, de los picapiedras de siglos pasados, en definitiva, de nosotros. Las canteras moleras de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!